Encontramos unos huevos, un nido con cuatro huevitos y los huevitos son bien interesantes, el color que tiene. Azules. Cuatro huevos. Es que, mi mamá por ahí se escucha. Piensa que le vamos a quitar los huevitos, pero no se lo vamos a quitar, es el árbol. Ahí tiene el nido. Ahí está el nido con sus huevos. ¿Está preocupada la mamá? Gracias. Por ahí anda la mamá. Ahí está la mamá. Mamá, papá, todos están viendo ayuda. Amén. Amén. Amén.